Buenas noches compañeras y compañeros, agradecer a Daniel por la presencia hoy, por la presencia hace una semana atrás en casa. Nosotros somos un grupo militante que nos dimos llamar Realización Ciudadana, con el que venimos trabajando ya hace un par de años en nuestra ciudad y con el que venimos también dando una voz dentro de lo que es el Movimiento Nacional Justicialista. Lo hicimos antes de que se conozcan en las legislativas pasadas nuestros candidatos, cuando ya decíamos que esa reunión dentro del 4, como dijo Vale acá, no iba más. No se puede sostener más que nuestro movimiento se decida por consenso entre 4 o 5 dirigentes y nosotros ir todos de atrás. Hoy este partido, y agradecemos la presencia, está lleno de militantes de a pie. Un compañero me decía antes de venir a la reunión, César dice, yo voy a ir y voy a estar presente, pero tratemos de terminar, si se va un poquito voy a tener que irme, porque tengo que tomar el colectivo. Y a eso nos debemos nosotros, al tipo que viene, que se pone, que escucha y que va a reproducir. Ese predicador, que es el militante neto del Movimiento Nacional Justicialista, nosotros, o nuestro, mejor dicho, nuestros dirigentes, que han faltado a la palabra. Cuando el Movimiento Nacional Justicialista se pone al frente de una campaña, defiende los intereses e ideales que nosotros tenemos a no larga lucha en el sector. Ese contrato social que se hace entre la comunidad y el dirigente que llega al poder no puede ser más devastado. De lo contrario, los 19 puntos que perdimos en Concordia van a ser mucho más y mucho más devastador para la población de a pie. Por eso es importante que se den estos debates. Por eso es importante que acá lleguen los dirigentes, pero también presten atención al oído. No es necesario que vengan, se saquen una foto y que esté todo bien. No está todo bien. Nosotros necesitamos que nuestros dirigentes respeten y cumplan con honor el contrato social que le brinda. El pueblo no se equivoca. Lo dijo Perón, lo repitió mil veces. Nosotros defendemos y honramos a quienes nos defienden. Por eso es esta crisis y por eso es necesario que estas cuestiones empiecen a debatirse y a decirse en este recinto. Con lo que implica para la provincia todo lo que se diga acá. Agradecemos al compañero, agradecemos a las compañeras que también están acá con una lucha y una historia. Como la compañera Vicky, que cuando vino Macri fue la única que se le enfrentó. Y por eso, por esas cuestiones nosotros somos la capital nacional del peronismo. No por aquellos que van, después firman, aplauden por todos y a la primera de cambio nos termina votando una ley que va en repercusión en el medio de todos nuestros habitantes. Eso no lo podemos permitir. Nosotros no dedicamos a nuestro gobierno. Por eso es fundamental todo trabajo que se haga, todo empeño que se ponga por cambiar esto. Porque de lo contrario, lo que va a pasar es lo que dijo Chiquito. Nos vamos a partir en mil partidos vecinales. Que no van a dejar de ser peronistas. Van a seguir levantando esas banderas. Porque esas banderas no van a claudicar jamás. Los que claudican no somos inteligentes. Nada más. Muchísimas gracias.